Igual que las madres selvas se están rodando mi vida, ay, 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 te vengo a cantar, ay, 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 te vengo a adorar. El inconfundible Pedro Vargas fue un tenor y actor mexicano, perteneciente a la llamada época de oro del cine de su país, donde nació el 29 de abril de 1906 y al que se conoció como el ruiseñor de las Américas, el tenor continental y el samurái de la canción. Era el segundo de doce hermanos. A los siete años cantaba en el coro de la iglesia de su ciudad. A los catorce llegó a la Ciudad de México y comenzó a cantar en el coro de varias iglesias y a ofrecer serenatas. Fue en el Colegio Francés de la Salle donde después de escucharlo le ofrecieron una beca para realizar la escuela secundaria, clases de piano y solfeo. Más adelante el maestro José Pearson le ofreció alojamiento y lecciones de técnica vocal. Allí conoció a Jorge Negrete. El 22 de enero de 1928 recibió la oportunidad de participar en la ópera Cabalería Rusticana. Ahí puede decirse que comenzó su carrera. Viajó en una gran gira con la orquesta típica de Miguel Lerdo de Tejada a los Estados Unidos como cantante de música popular. En su primera visita a Buenos Aires grabó para la RCA Víctor. Se le considera uno de los mejores intérpretes de las canciones del compositor Agustín Lara. Pedro Barcas falleció por complicaciones de diabetes mientras dormía. Sufrió un paro respiratorio el 30 de octubre de 1989 en la Ciudad de México a los 83 años. ¿Por qué volviste a mí después de aquel ayer? Que tú lo maldesiste y luego lo destruiste. ¿A qué quieres volver? En mí ya no hay amor. En mi alma ya no hay nada. Mi vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí buscando compasión? Sabiendo que en la vida le estoy poniendo letra a mi última canción. La quiero y que, y que, y que, y que. Seguro que sí, así se quiere. ¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo, habiendo tantos hombres, ¿por qué volviste a mí después de aquel ayer? Que tú lo maldesiste y luego lo destruiste. ¿A qué quieres volver? En mí ya no hay amor. En mi alma ya no hay nada. Mi vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí buscando compasión? Sabiendo que en la vida le estoy poniendo letra a mi última canción. Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de ebay. Encontrarás el enlace al disco en la descripción.